Ven aquí José Bueno, bueno Antes de empezar con el vídeo chicos Os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí Y que podéis activar la campana Si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal Ya sabéis que subo cosas súper interesantes Y que le importan a todo el mundo Así que haciendo esto chicos estaréis al tanto de todo Disfrutad el vídeo Bueno, 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 bueno Es como maligno máximo Soy como full maligno tío O sea mira como anda en plan Os vais a cagar Hostia están aquí Tengo una pistola de sellado Y boca de demonios No por culo Vaya, vaya, vaya de demonios Vaya que está por ahí Tiene para allá Corre, 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 corre por ahí Corre Está chiquito tío Detenciones Trampas disponibles Ojo Dale, 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 dale Bueno, 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 bueno chavales Estoy aquí colocando trampas Como un cabrón Ay, me puedo detransportar Vamos para allá Hasta luego locos Vale, para que Para poder liarla por aquí Hostia, que me furan Dios, la que me ha pegado ese cabrón Pero como me está inflando Hola Salió, tiro Una Hombre Y tanto que el híbrido aquí Hostia, que se sabe jugar Espérate Como pilla ese tío Lo voy a inflar Fight fire with fire Bueno, tú invoca aquí Que estoy viendo el panorama Como está yendo Ah, vale Tengo un escudo ahora Dale, dale, dale Dale, dale, dale Pero va muy lento Chucky, por favor Hostia, se ha metido aquí dentro Este le ha cagado, eh Me funa este Toma Ah, tengo un wallhack también Tened cuidado Que hay uno que me ha pegado de tiros Ay, ay Yo invoco otro rato de monies Yo corré mucho, ¿no? Me cago en la leche de este tío Pero ese tío es muy listo, ¿no? Me voy para el otro lado No sé qué está pasando Me he ido para Latinoamérica No, 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 no No, 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 chavales Ya quedo sin palas Toma, hombre Toma Calentadísimo Mira cómo corre Espera, qué asqueroso ¿Dónde está? Guau, pues corre Pues corre lo suyo, eh Estoy aquí Me estoy pasando botetísima Está un poco buqueado Hostia, lo he matao ¿Cómo lo puedo poseer, tío? ¿No le puedo hacer una deduida en bala de esos? Esto lo puedo agarrar ¿Se lo puedo tirar? ¿Se lo puedo tirar? Espérate Solo que me falta de cuero un poco ¿Qué ha pasado ahí? Dispara ahí Creo que vamos todos doblados, eh Porque no me pega ni Dios aquí Me está pegando ese tiro con el bicho Este está cagado, eh Este va a la... ¿Cómo me está pegando? Hola Tengo trampas disponibles Ahí va una Aquí voy a colocar otra Me está hablando, eh Te acudo Estás muertísimo, hermano ¡Se lo ha cogido! Bueno, lo reviento ¿Qué ha pasado? ¿Espectro? ¿Cómo espectro? Me está teniendo a pegar, eh Pero tíralo, tíralo, tíralo ¡Fuego! ¿Pero qué está pasando? ¡No te quedan balas! ¡Se muere! Imagínate morir Por un muñeco que te pega hostias, tío O sea, es... Es increíble Lo que pasa es que yo no sé ellos Lo que tendrán que hacer O yo no sé cómo puedo poseerlos, tío O sea, yo no me puedo transportar Me voy, no sé, aquí a la parte de la fábrica A Latinoamérica que me voy Vámonos para allá Puedo coger el poder este Está aquí el payo ¿Pero a este qué le pasa? Lo que no sé es cómo cargar los poderes ¡Buah! Le está inflando a collejones ¡Pero poseernos, tío! Ese me ha rotísimo, eh Me está buscando, me está buscando ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo viene! ¡Mira todo el wallhack, chavales! ¡Buah! Me piro de aquí, eh ¡Pero teletransporta! ¡Tes que no son! Vale, tengo el fuego, eh ¿Y cómo tiro el fuego? Lista de poderes Pero... Info ¡Eh! La están encendiendo La están encendiendo, eh Voy a ver aquí Sí, pero con el 1 Yo tiro la bola de fuego, ¿vale? Pero la tiro un poco... Un poco rara No sé si me entendéis A ver si me puedo quedar aquí para... Joder, es que como corren, eh Y luego se está llenando otra movida Otro bicho Voy a coger estos poderes Para ir invocando bicho, ¿vale? Creo que los bichos están rotos Sí, pero... Creo que se van llenando Cada vez que tú, eh Vas pegándole a los... A los mens Especto disponible Y luego tengo también el fuego oscuro Pero no sé el fuego hasta qué punto Puedo empezar a pegar con él, ¿sabes? Trampas Una trampa ahí Vemos otra trampa aquí Y otra, no sé, aquí Especto y fuego oscuro ¡Poseción! ¡Tengo la posesión disponible, chavales! ¡Vamos a ello! ¿Y cómo le puedo poseer? Va, están ahí Están cagados, eh Voy a ver si lo puedo poseer ¡Hostia! ¡Lo he reventado! ¿Lo puedo poseer? ¿Cómo lo puedo poseer? ¿No lo puedo poseer? ¿Veis alguna forma de poseerlo? Gracias, Natcher, tío No veo forma de poseerlo, ¿no? Igual se tiene que acabar esto Efectivamente Tienen que estar de frente a los ojos Lo voy a mirar de frente a los ojos Ahora cuando se me acabe esto A ver, a ver, a ver Ponte a poseerlo Ven aquí que te voy a hacer una deduida en bala, eh Toma Ahora me falta un poco verlos, ¿no? Creo que han muerto Han muerto todos ya No te creo A ver Aquí, aquí, aquí Va, pero creo que queda este solo, eh Este no para de correr, eh ¡Poseer! ¡Poseer! ¡Ven aquí! ¡Poseer! ¡Bueno, bueno! ¡Poseer! 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 ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Imagínate al pavo en su casa diciendo What the fuck ¡Suscríbete al canal!